Tener lugar desdigno como este o como lo que estamos haciendo en el Polideportivo 3 donde le estamos haciendo un quincho para la recreación de ellos y aparte que nos hemos comprometido en campaña de que tengan uno de los mejores lugares al lado del río Luján. Por ahí cambiamos el lugar que estamos pero todos los sanferlandinos y fundamentalmente los abuelos se van a sentir orgullosos del lugar. Era la antigua casa del jubilado, hoy se convirtió en Polideportivo número 4 lo hemos refaccionado en su totalidad, le hemos hecho todos los baños nuevos baños para personas discapacitadas, cocina, bueno tiene la parrilla, este salón grande con aire acondicionado, se ha puesto tecnología, tiene las computadoras y va a ser de atención para las personas de la tercera edad y para que hagan todo lo que es gimnasia rítmica, gimnasia estética y juegos de mesa y lo que sea toda la actividad cultural. La verdad que hoy estamos muy contentos porque esta política del intendente de seguir trabajando con los adultos mayores, mediante la cultura, el deporte y la educación siempre se va a lograr muchas más cosas incluyendo a la gente y hoy estamos dando un paso adelante creando este Polideportivo número 4 en un año de gestión, la verdad que estamos orgullosos de haber implementado todas estas herramientas para que la gente de tercera edad se sienta cómoda y trabajando acá y disfrutando de este Polideportivo que se hizo con todas las calidades de un Polideportivo primer nivel. Bárbaro, está bárbaro, ya estoy anotándome para hacer todo lo que pueda hacer. No, buenísimo, buenísimo. Tenemos muy buenas expectativas para que vamos a ir adelante con San Fernando. Soy socio del club y veníamos con mi esposa a hacer yoga desde hace varios años. Realmente el club que hoy se llama Polideportivo es una belleza como quedó. Le agradecemos al intendente, todo el empeño, la comunidad toda y a su equipo de trabajo. Sabemos que el intendente está caminando la calle, se comunica con el vecino y también nosotros podemos agradecer todos los progresos que está habiendo acá en la zona. Estos cuatro años, los objetivos que nos hemos planteado son objetivos que hay que trabajar las 24 horas, los 365 días. Nosotros en la tercera edad tenemos un núcleo de abuelos bastante importante anotados para la colonia que se hay mil, con eso te digo todo, que participan y bueno, creo que nosotros nos sentimos orgullosos de poder brindar esto.